Hola, ¿qué tal? Feliz martes y bienvenidas sean ustedes a mi canal. El día de hoy les traigo un look con un viejo amorcito y es con la paleta Naked Heat de Urban Decay. Es una paleta que me encanta muchísimo. Ya tiene años en el mercado y me encanta muchísimo esta paleta de Urban Decay. Y creo que es una de mis favoritas de hecho de esa marca. Creo que sí. Les traigo un look de ojos, así que bueno, sin nada más que decir, vamos a comenzar. Bueno, y para irnos ya directito a los párpados, voy a estar tomando esta tonalidad. Esta de aquí. Espero no mover. Ahí está. Bueno. Y pues obviamente mis párpados ya están listos con el corrector de Elea Girl. Y lo voy a estar aplicando aquí en el párpado. A toquecitos y luego pues empiezo a difuminarlo. Difuminar, difuminar. Voy a tomar un poquito de la tonalidad Low Glow, que es este de aquí. Y también lo voy a aplicar aquí encima del primero que aplicamos. Y tomando otra brochita, voy a estar tomando la tonalidad Ashes, que es el de aquí. Y voy a empezar a difuminar. Y en la cuenca, como aplicarlo. Y luego llevarlo hacia afuera difuminándolo. Y voy a tomar un poquito de la tonalidad en fuego. Se las muestro. Este de aquí. Entonces va a ser una combinación entre esas dos. Pueden ser como más que nada como un smokey ahí más o menos. Entonces. Solamente se está difuminando. Voy a regresar a la otra brochita. Que creo que fue la que se me cayó. Que voy a regresar con la sombra Low Glow. Para aplicarlo. Y ya está. Solamente va a seguir difuminando. Ahora yo sé que se ve un poquito medio rarito. Pero voy a estar utilizando las sombras. Esta de aquí. Y como pueden ver, lo estoy aplicando aquí arriba. Así que al principio es como... ¿Por qué? Ahora se lo voy a estar aplicando por ahorita. ¡Ay! ¡Ay no, 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 no! Se me riega. Bueno. Déjenme termino este lado. Y yo creo que ahora sí ya regresaría con el look final. Y bueno. Este es el look terminado. Algo súper sencillo en los ojos. Pero un poquitito más dramático en las mejillas y en los labios. Y utilicé el labial de L'Oreal. De la convicción chocolate. El que más utilicé fue el 856. O el 70% hum. Y en el centro de los labios utilicé el 370. Que es Rose Blood. Estos dos. De igual forma ustedes pueden utilizar el labial que ustedes tengan. Porque no estoy segura si esto todavía está en el mercado. Yo creo que L'Oreal sacó otros labiales. Entonces sí. No estoy segura si ellos todavía tienen esta colección de chocolate. Pero de todas formas. Como les digo. Ustedes pueden utilizar el que ustedes quieran. Y bueno. Este es el look. De nuevo cuenta con la paletita Naked Heat. Que es una de mis favoritas de esta marca. En específico. De Urbanité. Y pues nada. Yo espero que les haya gustado. Si fue así. No olviden suscribirse. Y también si son nuevos por acá. Sean ustedes bienvenidos. Suscríbanse. Si les gusta mi contenido. Denle deditos arriba a estos videos. Y bueno. Nosotros nos vemos para mañana. Adiós. Adiós.